This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te haces herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, ya mataste al 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras te estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo En un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Estoy ahorita tu amiga, en bajista le metí Yo supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Tú, mate, te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di a Dios Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo, seguro, oki Mira cómo es la vida de las Toki Ahora está llorando este cabroski Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Dice Wanta Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la fucker Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dime la fucker El vlog de Yeah El fucking brother Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Tú y yo en una nota Que se enfoca Dale, no, no, a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sala arriba que aquí no llega ni duele Pero ella no verme siempre está activa Lo que más indica siempre es activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de te quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas Ya te avise Y con el suéter Guty que ya yo usé Que se te luce Pero no abuse Un teche grande y simpante Así que se usa Tú eres la inspiración Más tú eres la musa Más que gaste Es el clip que lo compro en la usa Que le gusta mi aroma Y hacerle excusa Yo le digo Di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama De luna a viernes